El pueblo vasco, una nación de 3 millones ocupada por los estados francés y español, ha luchado durante un largo tiempo por su liberación. Recientemente se ha formado un nuevo escenario, una nueva etapa. ETA, el conjunto de la izquierda Bertzale, muchas otras organizaciones, fueron entendiendo, sobre todo a partir del proceso de negociación y acumulación de fuerzas que se dio en el año 1998, el proceso de Lizarra Grassi, que, bueno, si de alguna manera para el estado español era imposible acabar con la resistencia armada de forma policial y militar, porque los hechos lo constatan, también constataron estas organizaciones que esta especie de empate infinito con el estado en la confrontación directa, en la confrontación armada, imposibilitaba, era una especie de tapón para que se liberasen de alguna manera todas las potencialidades y energías que en todos estos años de lucha se habían ido generando en Euskal Herria para dar un salto, un salto en lo político, un salto en lo organizativo y un salto a la hora de articular todas esas fuerzas que realmente apuestan por un marco democrático y también apuestan, además, desde el punto de vista social, desde un punto de vista de izquierdas progresista, a articular un nuevo estado. Hace ya más de un año que hay, bueno, hace ya un año que hay un alto el fuego declarado por parte de la organización armada ETA y esto ha generado un nuevo ciclo en el País Vasco y un proceso en el que la mayoría de partidos políticos del País Vasco lo que reclaman al gobierno español es la elección de negociaciones y que ponga fin a su inmovilismo, pero no solo los partidos políticos, también la mayoría de sindicatos y la mayoría de agentes sociales. Hay que subrayar que en septiembre del año pasado fue firmada la declaración o el acuerdo de Guernica, donde más de 30 organizaciones del País Vasco, partidos políticos, sindicatos y movimientos y organizaciones sociales, bueno, pues conminábamos al Estado español a iniciar también un proceso de diálogo que ponga fin al conflicto político que se vive en estos momentos en el País Vasco. A ese acuerdo luego se han adherido otras decenas de organizaciones y hoy día podemos decir que el acuerdo de Guernica es una especie de hoja de ruta o de camino que habría que seguir para llegar a una solución que responda a las aspiraciones de la mayoría de la sociedad vasca. ETA de manera unilateral ha decidido dar un alto el fuego permanente verificable y tal y cual. Por otro lado, ha dicho también que deja de cobrar el impuesto revolucionario, ha dicho que va a respetar lo que decían las fuerzas políticas, es decir, que ETA por un lado de cara a la creación de ese nuevo escenario ha dado unos pasos de manera unilateral. Por otro lado, la izquierda berçale ha dado sus pasos en el sentido de apostar definitivamente por una estrategia política. Pero dice, y decimos todos, que hay que darle una solución definitiva al tema de la violencia también. Entonces nosotros decimos, bueno, el tema de la violencia tiene que ir acompañado de un acuerdo entre las fuerzas políticas sobre un marco democrático. Entonces, ¿qué es ese marco democrático? Pues son los derechos. Y de cara a poder generar ese marco democrático, ¿cuáles son los acuerdos que tienen que intervenir? Bueno, primero, para que sea democrático, todas las fuerzas políticas tienen que ser legales. Entonces, uno de los requisitos que van a permitir crear un escenario democrático es que todas las fuerzas políticas seamos legales. Es decir, que se tenga que dar lo que aquí se denomina la legalización de sortu, que están los estatutos en tramitación, que sería la fuerza política de la izquierda berçale legal. Entonces, eso es un prerequisito para crear un escenario democrático. Por otro lado, porque claro, todo el mundo dice, no, el escenario democrático necesita el alto el fuego. Bueno, el alto el fuego ya está. No, no, pero tiene que ser verificable. Ya está. Y bueno, ya está. Esa parte ya está. No está cerrada, pero esa parte ya está cubierta de los mínimos para crear un acuerdo democrático. Hay una parte que ya está, que es la que ha dado esta. Hay otra parte que es la que nosotros hemos dado y que ya está. Y hay una tercera parte que es la que corresponde al Estado. Es no bilateralmente, pero bilateralmente el Estado, por un lado, debe permitir la legalización de la izquierda berçale. Y por otro lado, está el tema de los presos. Es decir, por lo menos los presos que están enfermos, por lo menos los presos que tienen cumplida condena, que son los que les ha aplicado la doctrina de Parot, más los presos que han cumplido tres cuartas, esos deberían de empezar a salir según la ley actual. Y por otro lado, debería de haber un acercamiento al País Vasco. Euskal Herria, que no llega, anda alrededor de casi tres millones de habitantes, tiene en estos momentos más de 700 presos políticos, más de 2.000 exiliados, represaliados tiene a miles. Es el pueblo que más porcentaje de presos y presas políticas tiene de toda la Unión Europea. Es el pueblo que más densidad de fuerzas represivas tiene por kilómetro cuadrado y por habitante. La situación de los más de 700 presos políticos vascos en las cárceles del Estado español y francés es dura, opresiva, inhumana, marcada por la tortura, por las violaciones y por la dispersión. Soy la coordinadora en Donosti de Cherat y lo que quiero remarcar es un poco que nuestro trabajo simplemente se limita a ser testimonio de nuestros familiares, a sacar sus preocupaciones y sobre todo a defender sus derechos delante del Estado español y francés, sus derechos presos en el tema penitenciario. Dispersión, hoy en día, datos, pues digamos que, uff, ahora de memoria, pero vamos, hoy en día hay unos 700 y algo presos, en el colectivo digamos 710 más o menos, no sé si son 4 o 15, pero hay una media de 600 y pico kilómetros de distancia. Dispersión, la misma palabra dice, es de separar lo más lejos posible o separar lejos de su entorno social y familiar a los presos. Y no le afecta solo al preso, le afecta a la familia, pero al preso sobre todo le afecta, claro, al estar, digamos, estás encerrado, estás pensando que tu familia tiene que hacer mil kilómetros, que tiene que llegar allá, tiene que volver, pues simplemente esa presión es muy fuerte en el día, tú, sí, te vienen a visitar, estás muy contento, pero por otro lado estás súper presionado psicológicamente porque hasta que llega es un dolor y luego hasta que vuelves y vuelves a poder hablar con ellos y han llegado bien a casa, pues ya se incrementa la historia. Lo que se plantea para esta nueva etapa es, para los adversales, la izquierda patriótica vasca, un libre desarrollo político hacia la independencia y hacia el socialismo. Para el Estado español se ofrece que este proceso se dé por la vía democrática y pacífica. Si fuésemos capaces de buscar, bueno, nuevas incorporaciones, sumar fuerzas en clave soberanista, siempre con un punto de vista de izquierda, para hacer que ese salto, no lo dice solamente la base social de la izquierda, Bertzale, sino otro tipo de gente que tradicionalmente no ha votado o que ha votado otro tipo de fuerzas, bien nacionalistas, bien de izquierdas, pero que hoy desde hace tiempo se sienten desencantadas con las ofertas políticas que tenían, si consiguiésemos dar ese salto, nuestro capital político añadido al de otro tipo de sectores de izquierdas y soberanistas que se incorporásemos, estaríamos en condiciones de disputar al Estado en otro tipo de terreno, lo que sería la lucha precisamente por conseguir condiciones democráticas elementales, por conseguir un marco democrático en Euskal Herria, desde el cual podríamos dar un nuevo salto, que sería el nuevo salto hacia la independencia de Euskal Herria. Ese momento está llegando, nos estamos acercando a él no porque lo digamos nosotros, sino porque en el primer momento en que la izquierda Bertzale ha podido competir en un plano de relativa e igualdad con el resto de las formaciones políticas que ocurren a las elecciones, como ocurrió en las elecciones de primavera de este año, nos hemos encontrado con un apoyo popular impensable, impensable en un plazo de tiempo tan corto como el que ha sido la configuración de un bloque soberanista, la creación de Bildu siempre con la espada de la comocles de la ilegalación del Estado sobre la cabeza. La recompensa social y política que ha recogido por parte de Euskal Herria este proyecto de alguna manera da la razón a todos los que decían que esta apuesta tiene que tener un calado estratégico importante y que tiene que ser el carril central por el que ha de discurrir en los próximos años la estrategia global de la izquierda Bertzale primero para conseguir un marco democrático que permita que todos los proyectos políticos sean viables y una vez que todos sean viables que tengamos capacidad estratégica real para dar ese salto de la independencia nacional de Euskal Herria desde parámetros de izquierda Entonces hay unos prerequisitos para crear ese escenario democrático y su prerequisito alto el fuego de ETA son las bases del acuerdo de Guernica, son los nueve puntos famosos Bueno, la ETA ya ha hecho lo que tenía que hacer Bueno, las fuerzas políticas ya estamos en... Bueno, hay otra parte que queda por hacer que es la parte que le corresponde al Estado o a los dos que son sobre todo el tema de la legalización de las fuerzas políticas y sobre todo el tema de los presos Ah, y después tiene que llegar el tema de las víctimas Pues efectivamente, llegará el tema de las víctimas Y después el tema de la reconciliación, efectivamente, llegará el tema de la reconciliación Pero hay unos prerequisitos mínimos para poder decir que puedes llegar a un escenario democrático El primero es que tú seas legal Segundo, bueno, pues el tema de los presos se resuelve a tres Bueno, lo de las víctimas, cuatro, lo del alto el fuego, cinco, lo de las fuerzas Y ahí estamos en esa fase de creación de condiciones que van a permitir que se pueda efectivamente llegar a ese acuerdo democrático cuya base fundamental es que se respete al derecho a decidir Y el derecho a todas las personas, a todos los derechos Pero eso se da por supuesto Pero bueno, el derecho a decidir va a ser la clave angular de ese acuerdo democrático entre todos Por desgracia, en estos momentos lo que vemos es que por parte del gobierno del Estado español Durante este último año, a pesar del alto el fuego de ETA, a pesar del acuerdo de Guernica Pues bueno, no ha cesado la represión Hablábamos antes de que aún hoy día no todas las opciones políticas en el País Vasco Están representadas por un cauce legal De que hay miles de personas condenadas a una muerte civil Personas que no están condenadas ni penalmente, que pagan sus impuestos y demás Pero que no tienen derecho al sufragio pasivo Y nos encontramos también en que bueno, durante este último año ha habido también Pues detenciones y juicios de personas por su actividad única y exclusivamente política Creemos que es necesario que este tipo de juicios y este tipo de vulneración de derechos civiles y políticos Por parte del Estado español llegue a su fin Y que se abra una nueva fase en la cual, por una parte, se dé solución al conflicto político que vive el País Vasco Y eso debe residir en un reconocimiento de la capacidad de decisión del pueblo vasco Es decir, el pueblo vasco tiene derecho a ejercer y tiene derecho a decidir libremente su futuro Sin más límite que la voluntad de las y los vascos libremente expresada De forma democrática y en ausencia de todo tipo de violencia Para ello es necesario que el gobierno español opte por utilizar la palabra en lugar de utilizar la porra El derecho a la autodeterminación y el derecho a la independencia está adquiriendo una vigencia absoluta Ya no es un derecho abstracto, ya no es un derecho democrático burgués como se entendía hace años Ahora con la evolución del capitalismo, con la tendencia del capitalismo a grandes bloques interimperialistas luchando entre ellos Con la tendencia del capitalismo, con la tendencia entre las contradicciones interimperialistas y las grandes empresas financieras Con esa complejidad tremenda que se está desarrollando Son los pueblos débiles, son los pueblos trabajadores, son las naciones trabajadoras las que replantean Que solamente la revolución socialista les mitir avanzar a su independencia y a su soberanía en un contexto internacional no capitalista En un contexto internacional socialista En este momento político el Estado español tiene la sensación de que militarmente ha vencido Ahora está interiorizando que políticamente empieza a perder Y empieza a perder de forma definitiva, de forma estratégica Que es la peor sensación que puede tener un Estado que lleva cinco décadas tratando de combatir de todas las formas imaginables A la disidencia, a la resistencia vasca Y les queremos decir hoy a los inquisidores del siglo XXI A quienes pretenden ponerle puertas al campo y al mar Que la izquierda berzale, a pesar de todo, no nació en este país para resistir ni tan siquiera para responder Nacimos para ganar y vamos a ganar ¡Gracias!